Esa noche desperté con ganas de revivir, con ganas de perseguir aquella vieja ilusión y a la calle yo salí buscando una canción, buscando nuevos rumbos y arrastrando mi pasión Y después de varias cuadras, de varios asfalto gris, me topé con esa esquina, la que nunca estuvo ahí y una banda que tocaba, donde nunca vio la luz, derrochando en la nocturna, aquí el santísimo luz con la cruz La señalada, la señalada, la señalada, la señalada, mi vida, mi vida Lady Mario con sus teclas colorando el pavimento, y ese saxo que brilla con el señor de los vientos El mar con sus varitas, el chizo redoblaba, y con los graves de cinturca ¡Abuelo! ¡La tierra rato de cumplea! La piel daba la viola, una guitarra que flameaba, doctor Shea quien la afilaba, y Mr. High que era desplazada Luna plena me llamaba, y en su argento me fue de mí Le brucié esa esquina, y el caucho renací Y fue ahí, que en la madrugada del destino, empezó a estar un marco de cumpleaños Y fue ahí, que en la madrugada del destino, empezó a estar un marco de cumpleaños Y es una locura, la banda entera flotaba, iluminando la cruz Y en la esquina cante mi alma, con esa rana de blues En tu ciudad, en tu ciudad En tu ciudad, en tu ciudad Y en tu ciudad, y en tu ciudad ¡Hasta la vida en el marco! Y así fue que nos quedamos en el valle con Eterno Sonando de corazón y vibrando desde los huesos Cuando quieras, te esperamos, me da cruz y carcajada Sonando de corazón en la nueva encruz y carcajada Sonando de corazón en la nueva encruz y carcajada